a ver les voy a firmar un vídeo hoy día estamos 5 de septiembre está realizando la siembra de papa en la anexo de la unión están abriendo el surco que vienen echando el abono orgánico y después a continuación vienen tapando el abono orgánico el abono orgánico está mezclado con el guano de isla después que lo tapa tiene la semilla y después están echando el abono químico a cada lado de la planta o a cada lado de la semilla allá está el abono y es una área de mil metros y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!